Con esta adoración al niño Jesús, nos vamos a los pueblos de Huancabelica, la voz de Kisiurpi, la internacional. Adorazón, celebrazón, niño que asusta, adorazón, celebrazón, niño que asusta, vele en portal, palacio, niñucha, huaca, vele en portal, palacio, niñucha, huaca, suma, niñucha, yuyuhu, hua, huaca, suma, niñucha, yuyuhu, hua, huaca. Y producciones musicales Iben Internacional, Calvidad Aparte. Guaribamba Plaza Chapi, Mastrochichaytas y Mamuni, 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 Casa Arcoperzas y Mamuni, Guaribamba Plaza Chapi, Mastrochichaytas ycoatame, Yo sé que tú me quieres, sé que tú me amas No puedo corresponderte porque tengo vuestro querer Es que en el corazón amamos tu amor No puedo corresponderte porque tengo vuestro querer Es que en el corazón amamos tu amor ¡Jala, jala, jala, jala! ¡Vamos, vamos, bailando, bailando! Amigo, traigo cerveza, maíz, yo quiero más rango Quiero vivir con ustedes Amigo, traigan cerveza, maíz, yo quiero más rango Quiero matar este dolor Amigo, traigan cerveza, maíz, yo quiero más rango Quiero vivir con ustedes Amigo, traigan cerveza, maíz, yo quiero más rango Quiero matar este dolor Maízito, traiga más trago, quiero matar este dolor Oh no, lleno azulca, aquí bailan los diabólicos, abuelitos, radiantes de Guaribamba Ya llegó Anitta Clemente con su caja de cerveza Vamos, vamos a seguirlo, huyncho Guaralalalalai, guayalalalalai, guayalalalalai